DEMENCIAL No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No tengo sin tuyo, no me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel No me hagas explotar mi delencia, busca tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!